... ...casco y el chaleco. Acaba de alquilar una bicicleta que le permitirá ir a su trabajo con coste cero. Mi trabajo 15 kilómetros, si no hay bicicleta no puede hacer nada. Es la situación por la que atraviesan la mayoría de los inmigrantes que trabajan en el campo de Almería. No hay bicicleta, quiere que busque a otra persona para pagar dinero. Ahora cuenta con una, gracias al proyecto Pedales para la Inserción Laboral... ...que la asociación Almería Acoge puso en marcha hace dos años. Hay una oferta de trabajo, una necesidad de búsqueda de trabajo, las dos cosas... ...y una herramienta fundamental para acceder a ese trabajo... ...que es un medio de locomoción asequible. La mayoría no disponen de coche debido a su situación económica... ...sin embargo, la bicicleta les permite... ...transitar en el entorno de los invernaderos que es donde... ...pues fundamentalmente se concentra la mano de obra inmigrante en esta zona. Los usuarios deben aprender a cuidarlas y seguridad vial. Candado, para casco, si no hay para bicicleta... ...yo también no puedo andar con bicicleta. Más de 200 personas se han beneficiado ya de este servicio... ...pedales con los que avanzan por el camino de la inserción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!